Mi vida transcurría Y así yo fui creciendo con este mundo loco día a día Quise ser paloma y poder volar Quise ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso Y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta ¡Salvaje! ¡Salvaje! Las vueltas de la vida me estaban encerrando en mi guarida En este personaje que fueron acusando de salvaje Quise ser paloma y poder volar Quise ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso Y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta ¡Salvaje! Aquí vuelvo otra vez César Cores ¡Salvaje! ¡Uh, salvaje! ¡Moreno! Dices ser paloma y poder volar Dices ser el sol y poder temar Dios me diría hacer un beso Y que sientas lo que siento Dices ser camino en tu caminar Dices ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta Aquí vuelvo otra vez ¡Ajá! ¡Moreno! ¡Moreno! ¡Felga! ¡Buen!!! ¡Buen! ¡Felga! Gracias.